Max? ¿Está imitando a Kevin? Max? ¿Pain? ¿Pain? ¿Pardon? Jajaja Max Power Era la tercera opción, si me volvía a decir Max yo iba a decir Power No tiene la defensa ahora, tiene poderes P-H ¡Divino! ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! ¡Muere, la metrallera tan rápida! ¡Hermoso! Lo primero que agarré fue una metrallera, no sé cómo. ¡Sin poderes! ¡Sin poderes, chicos! ¡Cómela, flaca, man! Bueno, pero tengo dos disparándome, loco. O sea... ¡El Dufo o Muerte! ¡No, motherfucker! ¡Ah, me volviste, boludo! Me quedé sin bala igual. Te da chirolas la UCI de balitas. ¡Uuuuh, boludo! Apareció ahí el... Loquito invisible y morí. ¿Esta casa qué pinta, boludo? Sí, porque maté a Kebs, a Kennedy. ¿A quién? No, me hicieron flecos. ¿Alguien se ha dado cuenta que... Yo agarro... ¡Es que está ahí! ¿Me estás jodiendo, boludo? Me estoy subiendo ahí, digo. Está muy tentador, lo hago flecos, boludo. Maxi flecos, boludo. ¡Flecos, boludo! Sí, tentador era que tenía la ametralladora un centímetro. Eso era lo tentador. La ametralladora... ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó, boludo? Contra la pared. Paré, loco, boludo. Paré, loquito. Paré, loquito. Seguí como me murió. Paré. Paré. No, todos contra mí. ¡No! Che... No veo dónde vienen los tiros. Les propongo una cosa, ¿sí? ¡No! ¡No! Ah, ya otra vez me robaron la muerte. Le recagué la muerte. Bueno. Se llama con qué botón dispara, porque tengo una pistolita... ¡Poronga, no! ¿Eso es la del horto? Ah, en la palito, claramente. No me quemes, brunito. Me voy a tratar tanto en recargar y después cuando está disparando puedo hacer vuelos a recargar sin... ...tiro un solo tiro. ¡No! Yo te agarré siempre la espalda, boludo, y te hago con la pistolita. No me digas. No tengo dudas. Pero moriste, hijo de puta. Ni hijo de putas, eh. Es verdad lo que te digo. Me sacan las balas... ...si nos matan, nos sacan las balas los muy hijos de puta. Esto va a estar bueno. Eso hubiera estado bueno. Dos veces hubiera estado bueno. No le pego nada a la cocha de su madre. Si, por lo visto. ¿Cuál le dao más perro, boludo? Por lo visto a mi si me pegaba, boludo. Si te deslagueas, porque cuando te deslaguees me van a matar ya. Salta, salta, guacha. No, mirá. ¿Sirvió? ¿Quién te mató, boludo? Tranquilo, vengaré tu muerte, hijo. Eso no es vengar una muerte. Eso es rematarme. Dos veces, toma. Tienes respawn justo ahí, joder. El baile que nos está pegando para la langa. Perdón por hablar como Lelo, pero voy a vengar tu muerte. Me vuela la cabeza a los dos segundos. Pero la vengó, boludo. La vengó porque me mató, mija. Si, la vengó porque me remató. Por eso me vengó. ¡Pose, flaco Max! ¿En qué? El que no tiene sumetralladurita. Si, la tengo ya. Trabajo para vengar. Esto dura lo mismo que una cachetada, boludo. Una vez que te matan... No sé por qué dije menos que una cachetada, pero no importa. Una vez que me matan, me sacan todas las balas, boludo. ¡No! Una mierda. ¿Qué haces ahí, boludo? No me hiciste ahí de golpe. ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? Siento que tengo una ventaja, casi la aprovecho. Ah, me mataron de atrás. Palanga oportunista. Hijo de puta. Ah, me mataron de costa. ¡No! ¿Cómo me morí, boludo? Me sacaron. Otra vez, es lo que te digo. No sacan las... Las balas, boludo. ¡Ay, mirá! ¿Cómo vas muriendo en cámara lenta, boludo? ¡No! ¡Qué tragedia! ¿Cómo me hicieron fleco ahí, boludo? ¡No! ¡Boom! ¡No! ¿Con la barba de Nero? ¿Qué? Nada, nada. Che, pará. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Como te reí vos todo el día. Ahora me río yo. Una vez, aunque sea. ¡Toma! También, ja, ja, ja! También me río de vos, mirá. Le gusta reírse todo. No está riendo, hagámoslo cagaro, boludo. Se reía, se le desconectaba. Sí, seguramente va a pasar. No te preocupes que seguramente va a pasar. Dejame vivir, dejame vivir, mierda. Toma, boludo. Ah, regalo, teníamos vos. ¿Alguien más quiere? Plata o plomo, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hay? ¿Qué es de narcos? ¡Toma! Daño doble, toma. Ah, ¿quién más quiere? ¡Mamá! ¡Mate, no se pide! ¡Mate, no se pide! ¡Estás sufriendo, matenlo! ¡Para, para, para! Se está muriendo, Kevin. ¿Qué te pasó, bro? ¡Para! ¿Eh? ¿Te estabas cayendo y te...? ¿What the fuck? ¡No, espérame! Eso fue una muy buena recuperada, boludo. Recuperación. No puedo irla, boludo. ¿Qué te pasó, boludo? No sé. ¡Para espumar, boludo! ¿Vos te diste cuenta que me pegaste con el arma y no me mataste? Pero me golpeaste como cuando me mataste con el arma, ¿viste? ¿Qué te pasó, Kevin? De verdad, boludo. ¿Preocupa? No sé. No puedo irla. ¿Qué viene para acá? Estamos todos listos. Estaban alcanzando, bro. ¡Oh! Hay un tigre, Max. Se enojó. Se enojó el crack. Ya, dale. Seguís tirando de granada. Porque si la granada son... No puedo... Pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Boludo! ¡Ja! ¡Toma! ¡Ja, ja! Bueno, estaba justo en el medio de los tres posibles disparadores. Uno de arriba, uno del costado. ¿Qué le pasó a mi c... Joder, u... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Qué le pasó a Kevin, boludo? ¿Qué le pasó a mi sensual, vos? No se puede ni reír. ¡Ja, ja, ja! ¡La concha de su madre! ¡Concha de su madre! ¡Me cago! ¡Me cacho rasquinia! ¡Tengo al menos que voy a poner la bolsa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imposible! ¡Explotó al lado tuyo! ¡Estoy inmortal, boludo! ¡Al tu riquito, boludo! ¡Mi chota es inmortal, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es la gracia? ¡Se vuelve a ese, ma! ¡Es poné ese, ma! ¡Igó! ¡Toma, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uu! ¡Arma! ¡Alta arma, cabrudo! ¡Que hago la justicia, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero le tengo que Maxi está cuarto, boludo! ¡Se le ría! ¡Ah, ahora está tercero! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero al menos no me mataste vos, boludo! Igual no me sacaste toda la vida, Bruno! ¡Toma! ¡No! ¡Por eso no te mate yo! ¡Toma! ¡Tercero! Mejor no puedo... No puedo estar... No me importa, salí tercero. Salí del cuarto lugar porque maté de repente 80.000 personas, ¿no? Las madras, sincera, esas cuas, vara 20.000 personas, ¿no? ¡Fr 7!000 personas, sincera, para intentar escoger una déc precision de aire o menos! ¡No! Gracias.